En el sur, el reloj, el sol se mueve de manera distinta como se mueve o como uno ve como se mueve el sol de este reloj. Un reloj, mucha polémica. La hora de las discusiones, la alcaldía se opone, el gobierno justifica los cambios, analistas y filósofos andinos aportan sus visiones. Apoyaron en su momento y eso es lo que en la última reunión me ha sorprendido cuando ya estaban diciendo que no estaban de acuerdo. Fisuras en el frente amplio. La alianza con los demócratas incomodó a algunos. Los del ala izquierdista muestran distanciamiento. Hay reuniones internas. América pisa fuerte. Cuatro de los cinco equipos sudamericanos están en octavos de final. México y Costa Rica completan la buena racha regional. Estados Unidos tiene un pie adentro. Afinan las listas. La unidad frente amplio demócratas ya tiene postulantes para las senaturías en Beni. El MSM aún busca candidata a la vicepresidencia. Es descanso pedagógico, lo dice el propio nombre. Dos días más de clases. Ratifican el inicio de la vacación invernal desde el lunes. Autoridades les recuerdan a los maestros que están prohibidas las tareas. Yo sé que va a despertar a Brian y les va a agradecer por todo el corazón en el mundo. ¿Qué? Para que se mejore. No reacciona. El menor que cayó a un barranco en la noche de San Juan continúa en estado grave. Ya fue operado. Este jueves es su cumpleaños número 14. Estamos muy preocupados por el gran retraso que tienen los casos que tienen que ver con lucha contra la corrupción. Durmiendo, el sueño de los justos. Denuncias sin procesos, procesos sin sentencia, corrupción e impunidad. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción se indica a jueces y fiscales. Javier Arno, Richard Chima y Mariano Samos. Son tres segundos suspendidos. Pelea en FEJUVE. El Tribunal de Honor de las Juntas de Vecinos decide suspender al máximo dirigente por supuestas irregularidades. Este se niega a dejar el cargo. Para evitar la especulación de los malos comerciantes que están haciendo con el precio del azúcar. Precios altos. El azúcar y la carne de res son los productos que disparan sus precios. El gobierno anuncia acciones para conseguir una disminución a corto plazo. El descuido tiene cualquiera, pues en descuidarse viene un descuido y la sanción 150 días. Gremiales en emergencia. El proyecto de código tributario alerta a dirigentes. Se prevén cierres de hasta 150 días por la no emisión de facturas. Anuncian batalla en las calles. Bienvenidos a Notivisión.